Nos acompañan hoy aquí para charlar de ese proyecto que se ha denominado Un granito de arena por Nepal. Alicia Gracia, buenas tardes. María Lanuza, buenas tardes. José Julio Martínez, aunque te están llamando por aquí Josete, buenas tardes. Y Alicio García, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para ponernos un poquito en situación, aunque lo cortaremos, para que ellos tengan la posibilidad de contarnos más, vamos a ver un vídeo que ellos mismos han elaborado. Nosotros creemos que el mundo se puede cambiar a base de pequeñas acciones. Me llamo David y pongo boda a este colectivo de personas que ha decidido poner en marcha una serie de iniciativas para ayudar en el Valle de Lantan, en Nepal. El año pasado, tras el terremoto, parte de este colectivo estuvo en Nepal y estuvimos conviviendo con la familia de Cancha y Dolma, en el Valle de Lantan. Estamos lanzando esta campaña para que esta pequeña familia pueda recuperar su vida, su casa, y vamos a ser nosotros mismos los que pongamos en marcha este proyecto de arquitectura antisísmica. Una pequeña parte de este colectivo ha decidido costearse los billetes y la estancia allí durante dos semanas para hacer este sueño realidad. Así, seremos nosotros mismos los que iniciemos la reconstrucción de esta obra. El total de tu aportación va a ir destinado íntegramente a la compra y el transporte de los materiales necesarios. Bueno, ya se sigue un poquito en el vídeo, David explicando el proyecto. ¿Fuisteis en noviembre? En noviembre. ¿Cuántos? ¿Quiénes fuisteis? Nosotros tres. Pues nosotros tres y un grupo más de siete personas. ¿Siete personas en total? No, diez. Diez en total con la empresa Ojos Pirenaicos. Eso es. ¿Llegasteis a Nepal, al Valle de Lantan? Nosotros estuvimos haciendo un trekking en los Anapurnas, primero. Ese fue el viaje que hicimos nosotros. Vale, pero aún nos parasteis en una zona. David, que es el guía de Ojos Pirenaicos. Hace así David porque David está... Es verdad, que ellos no lo ven. Pues él decidió, una vez que terminamos el trekking, decidió ir a hacer un pico en el Valle de Lantan. Vale. Y bueno, fue cuando descubrió en primera mano cómo había afectado el terremoto. Fue hacer un pico desafiando, yo no sé si ahora cómo está la zona, porque vosotros fuisteis cuando ya había pasado, hacía varios meses, que había ocurrido aquel terrible terremoto. ¿Se puede ir al Valle de Lantan? Sí, se puede ir. Se puede ir y de hecho pedimos, por favor, que la gente vaya, que no tenga ningún miedo, que los caminos están abiertos, que es seguro ir y que las familias están con los brazos abiertos para recibir a los turistas. Es fundamental. ¿Vosotros os quedasteis esperando que volviera David de hacer o os volvisteis en momentos distintos? Pero cuando os encontráis con David, David os cuenta. Eso es. ¿Y qué os contó? Él nos iba contando sobre el viaje que hay, la experiencia que tenía y tal. Nos mandaba fotos, veíamos cómo estaba la zona y entonces ya teníamos pensado hacer algo por Nepal. Entonces, visto eso, dijimos, pues oye, vamos a centrarnos en la casa de esta gente, pues que queremos ayudar a... Porque claro, como se ve en el vídeo, pues viven en una casa de madera y de chapa y bueno, pues eso. Que quedó destrozada prácticamente, ¿no? Por lo menos su vida. Sí, sí. Y entonces decidisteis que con este hombre que había sido el guía o porteador de David, le ibais a apoyar. Y entonces, Alicio, ¿qué decidís? ¿Cómo decidís ayudar? Mira, a mí cuando vienen me cuentan, y claro, el tema de la gran pobreza que hay también lleva consigo una muy fuerte humanidad, ¿no? O sea, la humanidad, realmente el pobre es el que más da. O sea, aunque no tenga, te da lo que no tiene. Y eso es el caso de lo que le pasó a David cuando estuvo allí. Entonces, bueno, vemos que a través de la catástrofe su gobierno no tiene recursos para poder ayudar. Tenemos que ser el primer mundo el que lo llevamos a cabo. Entonces, pues bueno, este pequeño proyecto que nace desde Huesca, de un título particular, que encima vamos a llevarlo nosotros, pues bueno, pedimos ese apoyo para poderlo llevar a cabo. Oye, ¿cómo os pusisteis en contacto con este guía para decirle que vamos a ir un grupo o que va a ir un grupo de gente a ayudarte a reconstruir tu casa? A través de internet, por la webcam, nos ha ido contando David que ha ido hablando con él y claro, ellos están muy contentos. Sí. Tienen muchas ganas de recibir esa ayuda y ellos mismos están iniciando un poco la reconstrucción de la zona. Están apartando la piedra que sirve y están preparando la zona para cuando nosotros, bueno, ellos lleguen, poder empezar. Porque se quedarían alucinados, ¿no? De pronto ver que una gente de Huesca, pues que supongo que la habrá tratado con David, pero con mucha más gente, ¿no? Que han ido allí a hacer viajes, excursiones, vamos, excursiones, trekking. Bueno, pues es de repente la de tener la posibilidad de tener un futuro, ¿no? Un futuro cercano, que hasta el momento en el que esto ocurrió era impensable. Claro. De hecho, no hemos comentado que sus hijos están viviendo en Katmandú, porque allí no hay escuela, están separados de sus hijos. Y era una situación que podía alargarse en mucho tiempo. Bueno, no hay, o sea, están en Katmandú, pero desde el terremoto. Claro, claro, claro. Del 26 de abril, del 22 de abril al 6 de mayo. José, ¿de quiénes vais? Pues vamos a... Porque las chicas no van. Alicio, David, Iván y Pablo y yo. Cinco chicos. Cinco chicos. Vale. Entonces, pues eso, nuestra labor va a ser el principal, llegar allí a Katmandú, comprar los materiales con el dinero que hayamos recaudado, coger un camión y llegar hasta tres horas y media antes del pueblo, nos dejar ahí los materiales y nosotros lo portearemos a la casa. Decía David en el vídeo que era una casa, bueno, pues antisísmica, podríamos decir, evidentemente, que la rehagáis para que de pronto un día haya algún pequeño movimiento, aunque no sea grande y se vuelva a caer. ¿Quién ha hecho el proyecto? ¿Con qué arquitecto? Pues nos ha ayudado Orche, una ONG de Madrid, que ya lleva trabajando desde el 2006 allí. Y entonces ellos son ingenieros, arquitectos, algún albañil y tal. Y ellos ya tienen unos proyectos de educación ahí con escuelas y tal. Y se lo propusimos el proyecto y ellos enseguida se han involucrado y nos han echado una mano. Entonces, ellos se quedarán allí cuando nosotros nos volvamos a supervisar el proyecto. Vale, o sea, que ellos van allí, van a estar in situ. De hecho, van a ir en marzo ya a hablar con la familia. Vale. Y vosotros vais a ir, como quien dice, con la lista de la compra, con la lista de materiales, ¿sabéis? Lo que necesitáis, lo que hace falta comprar. Vale, y el camión, Alicio, me contabais antes que os dejará a tres horas y pico. Sí, bueno, hay una andada, porque no se puede llegar en automóvil de ninguna de todas las maneras, de tres horas y media sin llevar normalmente material. O sea, nos va a costar un poquito más. Entonces, pues bueno, a ver también cómo nos lo podemos plantear. Lo que vais a hacer de Sherpas. Y estáis teniendo algún tipo de, lo decir, de ensayo, de entrenamiento. De momento no, porque estamos muy metidos en el proyecto y trabajamos y después de trabajar, pues estamos con temas de este proyecto. 15 días, que es una pena, no podéis estar más porque es lo que laboralmente podéis que vosotras, las chicas, por ejemplo, habéis tenido que elegir, ¿no? Renunciar, sí. Y independientemente de ello, perdona que interrumpa, también la estancia ahí va a ser dura, porque vamos a tener que dormir en tiendas de campaña, la comida, o sea, vamos a vivir incluso al nivel de ellos. O sea, no va a ser nada fácil la manutención, el tema de dormir, descanso, va a ser bastante complicado. Pero bueno, el esfuerzo va a merecer la pena. ¿Qué tiempo hace allí en primavera? Pues no lo sé, exactamente no lo sé, no sé si nos pillará con nieve o tendremos buen tiempo, no lo sabemos. Cuando estemos allí veremos. A la aventura, a la ilusión lo puede todo, ¿no? Exacto. Qué gusto. Oye, bien, pero todo esto, claro, ellos se costean el viaje, la estancia, pero hay que comprar los materiales. La idea ha sido buena, pero estáis buscando ayuda de la gente y solidaridad. Estamos, la verdad, es que en una provincia muy solidaria. ¿Qué se os ha ocurrido? Porque yo por aquí me he metido en la página de Ojos Pirenaicos y cuando hablabais del proyecto Un granito de arena por Nepal, habláis de charlas, de conciertos, de crowdfundings, de mercadillos, de, por supuesto, aparecer en los medios de comunicación, que eso estamos en ello. De un calendario que yo ahora voy a ir mostrando. A ver, ¿cómo vais a ir desarrollando todo esto? Pues una cosa muy importante que hemos iniciado es una campaña de crowdfunding en la plataforma Lanzanos y allí, con el título de Un granito de arena por Nepal, como es nuestro proyecto, pues la gente puede hacer sus aportaciones, cada uno lo que considere, y hasta ahora estamos muy contentos porque llevamos un 35% conseguido y creo que llevamos poquito más de una semana, así que estamos muy contentos. Luego, aparte de esto, tenemos también unas huchas colocadas como esta en diferentes establecimientos de Huesca y la gente puede hacer sus aportaciones, ahora que cuando se pone un poquito más el proyecto pueden hacer. Luego, David ha ido haciendo también charlas y se han ido poniendo las exposiciones de fotos en diferentes puntos, ha habido hasta ahora en Villanúa, en Monzón ha habido otra, en Anzó también hubo una, que todavía permanece allí, y la siguiente que vamos a hacer, van a trasladar esas fotos a La Catalítica, que es un bar de aquí de Huesca, entonces será la exposición desde el 1 hasta el 13 de marzo, y el 11 de marzo hacemos allí como un acto un poco más importante, y entonces hallaremos un mercadillo, aparte, los gaiters de Tierra Plana también tocarán ese día para amenizar la jornada. Sí, 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 porque Alicia forma parte B. Sí, sí, sí. Y luego, aparte, el 17 de abril, creo que es el 17, habrá un concierto a cargo de los titiriteros de Binefar, en el Centro Cultural Matadero, sí, sí. Que damos las gracias al ayuntamiento por habernos cedido este espacio, entonces todo lo que se recaude será para... O sea, que casi casi hasta última hora, el 17 de abril, marcháis el 24, estéis recogiendo todo lo que haga falta. Sí, sí, sí. ¿A cuánto, porque has dicho que lleváis recogido el 35%, a cuánto asciende? ¿Cuál es el presupuesto del proyecto de la casa de...? Sobre unos 7.000 euros, es el proyecto, sí, de una casa antisísmica. Si fuera normal sería menos, pero como la queremos hacer así para... Lógico, o sea, si nos ponemos lo hacemos bien, ¿no? Bueno, exacto. ¿Dónde se pueden echar...? O sea, ¿dónde tenéis puestas las huchas? Bueno, pues lo tenemos en diferentes comercios de Huesca, está en la Cantina de UGT, en el Centro Montaragón de Ibercaja, en el Centro de Yoga Gaya, en la Tienda Saborea, que hay en Avenida Danzantes, en el Barrigones y en el Bar La Lola, que están los dos en la plaza de Torre Mendoza, en la Catalítica y en la Residencia de Mayores de Chimillas. De momento esas son las que tenemos. Muy bien. Oye, y yo estoy enseñando este calendario con fotografías, que son fotografías que hicisteis vosotros. Sí, en el viaje. Son nuestras. Y este calendario también lo vendéis. Eso es. ¿A qué precio? ¿Dónde? Pues cuesta 10 euros y, bueno, hemos dejado también algunos en donde hemos colocado las huchas para que quien quiera comprar pueda. Y, bueno, de momento, la mayor venta ha sido entre nuestras redes, ¿no? Sí. Claro. A toda nuestra gente cercana. Amigos, conocidos, familia. Eso es. Todo el mundo tiene un trocito de Nepal en casa. Eso es. Hay que decir que solo nos quedan los que tenemos aquí. ¿Qué dices? Sí, porque nos tiene que llegar otra remesa. Ah, vale. Hemos vendido... A ver si ahora los estamos enseñando. Sí, sí, sí. No, 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 pero que la próxima semana los tendremos. Oye, ¿cómo llena de satisfacción? Supongo que en estos momentos, en el grupo de amigos, en vuestras reuniones, en vuestras cenas, vuestras salidas de fines de semana, supongo que el objetivo es Nepal, Nepal, Nepal. Vale. ¿Cómo llena de ilusión el estar metidos en este proyecto y sentiros que probablemente gracias a vosotros una familia le vais a devolver parte de su vida, de su felicidad, de su normalidad dentro de lo que cabe? Yo creo que hay una parte de satisfacción, ¿no? De que te sientes vivo o viva, ¿no? De alguna manera. Pero hay una parte de responsabilidad, ¿eh? De devolver lo que nosotros vivimos allí en el viaje. Sí. Ya, nosotros nos enamoramos de Nepal, de cómo nos cuidó la gente, de su cultura, de su belleza. Entonces, es como que tienes que devolver lo que ellos te han dado, ¿no? Ellos te ganan, Alicio, ¿no? Porque ellos tres sí que han estado. Sí, bueno. O los otros diez, no sé si por lo menos los otros que van de Huesca, sí, ¿no? Sí, la verdad que suelo oírlos, pues motiva incluso más, ¿no? Y luego, pues bueno, también alimenta mucho el gran apoyo que estamos recibiendo de la sociedad de Hortense, incluso de la familia, mi madre está emocionada, por ejemplo, con el tema. Bueno, tampoco se me querría olvidar porque Alicia ha agradecido al ayuntamiento, a Luis Yesens en primera persona, pero también debemos dar un gran reconocimiento a la catalítica que nos deja el local para la exposición, para la charla, para la actuación nuestra de los jayeteros de Tierra Plana. También al Círculo Republicano Maraulina Abad de Huesca, que nos está haciendo una gran difusión, que nos va a dar un apoyo. Y bueno, hay muchos y muchos y muchas empresas particulares que nos están apoyando, que nos van a seguir apoyando, que tendríamos que hacer un programa de dos horas para poderlo... Estaba pensando yo que somos solidarios, porque ayer hablábamos precisamente de la exposición de Villahermosa a beneficio de Etiopía. Hoy hablamos de esta otra iniciativa a beneficio de Nepal. Y ayer decíamos, hay mucha gente necesitada aquí, pero es que la gente que en el tercer mundo o en otros países está necesitada, es que están elevado a la N, más necesitados que nosotros. Eso está clarísimo. Sí que oía comentarios de... pues decía, oye, ¿por qué los de aquí no y empezamos por los de fuera? Claro, yo... mi explicación es bien sencilla. El gobierno aquí puede hacer políticas de ayuda, o sea, lo que hay que hacer es presionar realmente a las políticas, las políticas gubernamentales, de los ayuntamientos locales, de las comarcas... Sin embargo, vamos a un país en el que su gobierno no tiene capacidad de poder llevar a cabo la reconstrucción de esa catástrofe que ha habido. No tiene capacidad de poder ayudar a toda esa gente. Y piensas, una casa entre medio de todas, pero es un granito de arena. Oye, una idea, una gaita plegada sin aire cabe en una mochila, igual tendrías que ponerte a tocar la gaita en el Valle de Lantán, ¿o qué? Lo intentaremos, además tocaremos a Lorenzo, hombre. Grabado con un móvil o con una cámara y yo quiero ser vida aquí a la mochila. De acuerdo, así será. ¿Qué tiene, ya he dicho, lo que os enamoró de Nepal? ¿Qué tiene Nepal? ¿Por qué tendríamos que, porque es lo primero que habéis dicho, que la gente no deje de viajar a Nepal? ¿Qué es lo que tiene para que haya que ir a Nepal a conocer ese país, esas montañas, esos valles? Especial que te atrapa. Enseguida, nada más entras en el país, la gente, cómo te acoge la gente, la majestuosidad de las montañas, es que es una pasada increíble. Creo que vuelves distinto. Esto es una antes y un después. Sí, sí, es una antes y un después, total. Yo ya no lo reconozco. Sí, es como un doble frío, ¿no? Es la sencillez de la vida unido a la majestuosidad, ¿no? Que dice Josete, de todo. Nos trajimos como esa sensación de decir, aprendes a valorar lo sencillo, que en realidad es lo más grande. Y eso te cambia. Alicia y María, tenéis que estar comiendo. Bueno, bueno, de pensar que os quedáis aquí. Bueno, nosotras estamos un poco organizando. Bueno, vosotras volveréis cuando la casa esté hecha. Efectivamente, a las fiestas de celebración. Porque claro, luego vosotros llegáis allí, hacéis deporteadores, 15 días, se construye la casa. ¿Hay previsión de en cuánto tiempo tiene que estar acabada la casa, la construcción o no? Más o menos a final de verano o, bueno, en otoño podría ser, más o menos por allí andaría. O sea, que la familia está, vamos, esperándoos con los brazos abiertos y que lleguéis allí, nunca mejor dicho, por las fechas como haga de mayo. De hecho, si nos da tiempo, aparte de portear, empezaremos a reconstruir nosotros mismos. Claro. Pero está que nos dé tiempo porque en 15 días, pues, incluyendo el viaje es muy complicado. Bueno, lo que se haga, lo que haga, falta vosotros las ganas, las lleváis ya incluidas. Pues ya lo ven, Namasté, dice aquí en el calendario Nepal, hay que ayudar, evidentemente, con el mercadillo, asistiendo a charlas, a los conciertos, echando dinero en las huchas y sintiéndonos todos un poquito más solidarios, poniéndose granito de arena que entre todos, ya lo saben, que un grano de arena hace playas enteras. Buen viaje, yo espero grabaciones, yo aquí, Redacción Ciudadana, pedimos el San Lorenzo con la gaita y, bueno, pues, esa majestuosidad nos la tenéis que traer de vuelta. José Julio Martínez, Josete, Alicio García, Alicia Gracia, curioso, y Mariana. No somos hermanos. No, no, Gracia y García, pero esto está muy bien. Que vaya todo muy bien, buen viaje y suerte y felicidades por la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias.